Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo están amigos de Omar Explora? Yo aquí haciendo este video muy improvisado de mañana porque estoy muy feliz porque, ¿qué creen? Acabo de llegar a los 500 suscriptores ya vamos a la mitad de esa meta de los mil y estoy muy contento por eso empezamos diciembre tenemos musiquita navideña de fondo, ¿escuchen? Ahí está mi tripié con el que grabé el último video Estoy feliz, gracias, gracias por ayudarme a llegar a esos 500 suscriptores Ayúdenme a seguir viendo mis videos para llegar más lejos Es un día muy importante para mí Todavía falta mucho, pero es un número de seguidores al que tenía muchas ganas de llegar Así que estoy feliz Estoy feliz, me sorprendió ver hoy en la mañana Estaba desayunando y vi que ya éramos 500 suscriptores ¿Quién es este suscriptor número 500? Quiero saber quién es el suscriptor número 500 Si estás viendo el video, pues mandame un mensajito Quiero saber quién fue el suscriptor número 500 Porque todavía hoy, como a las 9 de la mañana Éramos 499 Y no sé, entre las 9 y 10 y media que desayuné Alguien más se suscribió Y fue el número 500 Me gustaría saber quién fue Y bueno, nada más de videos para avisarles que ya llegamos a los 500 suscriptores Estoy muy feliz, gracias por suscribirse a mi canal Por ver mis videos El video de Cipollite va súper bien Creo que ya vamos como en 13 mil vistas Cerca de 14 mil Estoy muy contento por eso Tengo otros videos que igual ya rebasan las mil, dos mil vistas Entonces, estoy muy feliz por eso Gracias por verme Si de alguna forma random llegaron a este video Pues los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube Y que activen las notificaciones Yo soy Omar Explora Recuerda también seguirme en Instagram Y bueno, muchas gracias por ayudarme a llegar a esos 500 suscriptores Buenos días Y a disfrutar este día Y a darle Y a trabajar Y suscriptor número 500 Escríbeme Quiero saber quién eres Buenos días